Ya llegó el fresón, pa' que se aplaquen, su compa Kevin Saquen las Ignotic, también las Don Julio 70 Saquen las Ignotic, también las Don Julio 70 Le fuman al baby, ya me mete a close friend Todas sus amigas se quieren montar al MG Ay, qué rico huele a Chanel, a mí me gustan de a tres Las fresitas quieren con el fresón, que si las pueden Que si la foto en París o la foto en Berlín No más les brilla el ojo cuando me ven ese blin blin No más brilla el blin blin, ni la cámara chic 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 No más brilla el blin blin, me la navego en culichi Saquen las Ignotic, también las Don Julio 70 Saquen las Ignotic, también las Don Julio 70 Ya llegué al clásico, ya llegué, traigo un paconón El que trae un charolón, cinco morras en mi habitación Pa' que sepan que soy el bueno, pa' que sepan que muevo el quesón Pa' que sepan que traigo un cuernón Tu morra me pide saludos en el Mechezón, en el Mechezón Las morras quieren que les hable al quemacocos En el Raptor Zone, en el Raptor Zone Ay, si de plano ya me puse belicón Saquen las Ignotic, también las Don Julio 70 Saquen las Ignotic, que no nos andamos con mermán Y para que vean de qué lado más Caliguana Puro Culiacán Arriba las fresitas Y para que vean de qué lado más Caliguana Y para que vean de qué lado más Caliguana De corta era de la cabeza muchas metas Quería consejerlo todo, verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera Que empleo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me entera Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido 1-0-3-Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' al que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí lo veo Ahí la va a ocupar Rogelio Ya quedó escorrido ya La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto La vida te cambia y eso es cierto